¿Qué más kilómetro cero hay que cocinar en tu tierra con productos de tu tierra, sin más, sin renunciar a lo de fuera? Ya no solo por conciencia agroalimentaria, sino por conciencia social también. Necesitamos hacer rico cada territorio. Nosotros nos encontramos en Prendes, en una pequeña aldea en el Concejo de Carreño, situada entre Gijón y Avilés, una de las ciudades más grandes de Asturias, en el norte de España. Sí que es cierto que Asturias en general sigue manteniendo ese punto de pueblo y un poco eso es lo que nos ha hecho como cocineros también y lo que nos ha hecho como consumidores de gastronomía. Nosotros estábamos antes que la carretera casi. Esto lleva aquí más de 140 años, una misma familia y sin demás la cosa. Mi padre nació en un comedor, parte del restaurante era vivienda y siempre decimos que mi padre nació en la Mesa 10. Asturias es una tierra que siempre vivió del mar. Se respeta y se vive de la ganadería muchísimo, ya no solo de la leche, sino también de la carne de vacuno y se sigue trabajando y sigue habiendo muchísima gente que vive del campo. Al final, nosotros como cocineros vivimos en un sitio que agroalimentariamente le da muchísima importancia a ese tipo de cosas. Entonces, sí que nos podemos aprovechar de eso. Por otro lado, estamos en una comunidad autónoma eminentemente que no es rica, pero no se puede tener todo. Los quesos en Asturias, desgraciadamente, han aprendido a viajar hace poquísimo tiempo y muy poca gente se ha preocupado de encontrar en las mejores plazas del mundo ese queso asturiano. Nosotros somos la quesería Rey Silo, hacemos quesos de leche cruda y entera de vaca. A Pascual y a Ernesto los conozco cuando crearon la quesería. Son dos personas totalmente diferentes. De hecho, es marciano que ellos dos coincidan dentro de un proyecto, pero tiene todo el sentido del mundo. Al final, Ernesto es el especialista, el calmado, el pausado y Pascual es un torbellino. Que figuras como Pascual hacen mucho por Asturias, porque es una persona que es súper proactiva, que le gusta estar metida en todos los araos, que tira parte por sus productos, por los de la tierra. La inmensa mayoría de los quesos están muy relacionados con las zonas de montaña y el queso se utilizaba para subsistir, para poder mantener esa leche. Eso hizo que cada casa casi tuviese su queso. Tú te vas a Cabrales y ahora ya no, porque ahora más o menos ya está todo más profesionalizado, pero hace años te encontrabas mogollón de casas que hacían su propio Cabrales. Yo siempre me acuerdo de escucharle a mi abuela decirle a mi madre, Nina, la mejor manera de conservar la leche y ir haciendo queso. Yo me acuerdo, me gustaba mucho de Chabal un queso que se llama La Peral, que es de aquí al lado de Avilés, un queso azul, leche pastelizada, que me gustaba mucho, siga atiéndose. Pues tienes la suerte que tú solo con quesos asturianos, pues permite el lujo de hacer una degustación de quesos súper variada. Existen gran variedad de quesos y las propiedades nutricionales de cada queso va a depender un poco del estado de maduración. Podemos encontrar quesos con alto contenido en proteínas, alto en grasas, también debemos vigilar el aporte de sal y en el caso de aquellos quesos frescos tipo requesón, pues podemos encontrar un valor energético más comedido y sería una buena opción para incluir en patrones de alimentación más saludables. Desde hace tiempo ya los estudios que hay dan mucha importancia a la microbiota intestinal, a toda la flora intestinal que tenemos. Y se sabe que la leche cruda, la bacteriología que trae, tanto de prebióticos como probióticos, favorece el desarrollo de esa flora intestinal. Yo me crié comiendo estos quesos en casa de mis abuelos en Grau. De niño mi hermano mayor era intolerante a la lactosa, se ponía muy malo cuando tomaba leche, le gustaba mucho la leche, se ponía malo y nos retiraron la leche y entonces mi abuela, que hacía este tipo de quesos, pues decidió que teníamos que tomar algún lácteo y era el queso. Y este queso forma parte de mi infancia. Aquellos quesos que son más curados tienen menor contenido en lactosa y que por lo tanto pueda ser más tolerable en este tipo de personas. Los productos lácteos y el queso en particular tienen una huella de carbono intermedia dependiendo de cómo se haya generado ese queso. Por ejemplo, los quesos viejos suelen tener una huella de carbono mayor que los quesos frescos o el queso de vaca o de cabra suelen tener una huella de carbono menor que el queso de oveja. Comenzamos, como ha dicho Pascual, leche cruda. Una vez que la recepcionamos sigue un proceso de fermentación, dejamos que las bacterias que trae sigan creciendo y luego pasamos a cuajarla. Le echamos el cuajo en las cubetas, queda ahí hasta el día siguiente. Al día siguiente la moldeamos y quedan ahí como dos días y medio desolando. Uno de los principales problemas ambientales de los quesos en general es la generación del lactosuero, que acaba muchas veces virtiéndose al medio ambiente sin mayor control y eso es una fuente de contaminación importante. Por tanto, hay que reutilizar en lo posible el lactosuero, como hacen en la quesería reisilo, que lo usan todo para el ganado. Una vez que han desolado, se salan, se desmoldan y se salan. El salado es a mano. Es por frotamiento y tal, le ayudamos a que se esparza, a que se recontamine con el geotricum cándido, que ya le está saliendo al queso. Y dejamos durante unos días, a temperatura ambiente, que la corteza se vaya desarrollando. Una vez que el queso ha cogido la corteza, el geotricum se ha desarrollado, lo introducimos en el secadero y en el secadero es donde le extraemos la humedad necesaria para que el queso no se seque, pero que pare el proceso de protealización por parte del modo de la corteza sobre la cuajada. Y una vez que le hemos extraído la humedad necesaria, se pasan a la cámara de maduración. A mí me gusta mucho cómo trabajan Marcos y Pedro Morán. Son muy respetuosos con el producto, ellos valoran mucho la calidad, porque los quesos artesanos y de leche cruda lo que necesitan es la alianza con los cocineros, como Marcos y Morán, para que saltemos al primer plano del consumo. Lo valoran mucho los grandes chefs, pero son muy desconocidos en el gran público. Una reflexión importante que podemos hacer al hilo de los quesos es la gran diferencia de precios que puede haber, y que indudablemente los precios están relacionados con la calidad de ese queso. Así que a veces primar la producción artesanal de determinados tipos de quesos, basados en un ganado local, adaptado a las condiciones del territorio y con un método artesanal, no industrial, suele ser algo más caro, pero al final sale muy rentable en términos, como digo, de salud personal y de salud planetaria. No comprar el queso en cualquier lado, yo creo que para el queso es donde tenemos que tirar de esa tienda pequeña, o de esa quesería, si estamos en una gran ciudad y tiene quesería, que cada vez hay más. Y luego es muy importante el tema de las cantidades, que la gente no compre mucha cantidad, que busque más la calidad, que compre lo que va a comer, que lo compre con más asiduidad. Pero por mucho que queramos en casa no lo vas a conservar bien. Estamos estropeando un porcentaje muy alto del queso que compramos para casa. Y luego hay una cosa muy chula con las cortezas comestibles, que es que las puedes rayar, infusionar y hacer una sopita, o engordar una sopa misma de verduras con un poquito de queso queda súper chula. Por otro lado, es muy importante tener en cuenta el empaquetado en los quesos, que muchas veces supone la principal huella ambiental del queso. Para llevarnos 100 o 150 gramos en lonchas a casa nos llevamos mucho plástico y muchos envoltorios, que es lo que en realidad acaba determinando esa huella ambiental del producto alimenticio. Cuando compramos queso podemos encontrar diferentes tipos. Podemos encontrar algunos que no son propiamente queso, que suelen ser preparados lácteos de origen industrial, como ciertos tipos de queso en polvo o quesos rallados que se añaden a pizza, por ejemplo. Y por otro lado, podemos encontrar quesos naturales, que en su listado de ingredientes vamos a encontrar 4 o 5 ingredientes. Leche, cuajo, sal y poco más. En los anteriores, pues debemos dejarlo un poco al lado, ya que no tienen esas propiedades nutricionales que un queso sí. Si quisiéramos utilizar este tipo de preparado, pues lógicamente es mejor utilizar un buen queso y rallarlo o cortarlo de forma que lo podamos utilizar, ya sea loncha o ese rallado, pero utilizando un queso de un valor nutricional adecuado. Con Pascual al final, y en el tema del queso y sobre todo de los huesos del rey silo, como nosotros en los huesos nos vemos muy implicados, yo creo que parte de nuestro cocinado ya lo hemos hecho en la quesería. Entonces lo único que hacemos es coger un queso en el mejor momento, batirlo para integrarle la piel y utilizarlo como guarnición o incluso como principal que guarniciona una anchoa. O sea, trabajar directamente el queso de una manera natural, en la textura en la que nos gusta, pero sin añadirle nada. Lo que es el cocinado viene cocinado desde la quesería casi. Hay desconocimiento, cosa que antes no había. Antes evidentemente la gente estaba mucho más pegada, como había menos gente en las urbes, pues la gente vivía más en el pueblo. Y al vivir más en el pueblo estabas más en contacto con ciertas tradiciones, en este caso agroalimentarias, que se han perdido. Que la leche viene de las vacas, que cuando te estás comiendo un filete viene de una ternera. Pues ese tipo de cosas que al final tú las escuchas y dices tú coño, es lo más normal del mundo. Ya, pero es que como dejemos de decirlas, la gente va a dejar de saberlas. Te encuentras con chiquillos que piensan que la leche viene del brick. Tú te olvidas de contar las cosas y la gente acaba pensando que el queso son tranchetes y está muy alejado de la realidad eso. ¡Gracias por ver el video!